Se encuentra de festejo y a Yelén tiene los detalles. ¿Cómo estás, Aye? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches para todos. Vamos a hablar de Virus, que va a festejar 30 años de un disco emblemático. No solamente para esta banda, formada en La Plata, sino también para el rock nacional. Van a aprovechar esta oportunidad para celebrar los 30 años, las tres décadas de locura. Por eso este show se llama 30 años de locura. El grupo liderado ahora por Marcelo Moura, después del fallecimiento del líder natural de esta banda, que fue Federico Moura, hasta 1988, se va a festejar los 30 años del disco locura. Un álbum editado en 1985 y estrenado en la misma sala, donde se realizará el concierto homenaje. Estamos hablando del teatro ópera locura. Fue el quinto disco del combo editado en 1985 y el que le abrió las puertas para girar por todo el país. ¿Por qué? No solamente por todo el país, sino por Latinoamérica. Lugares como Chile los recibieron con las puertas abiertas. ¿Por qué? ¿Qué tenía en ese disco? Pronta entrega, una luna de miel en la mano, destino circular sin disfraz, que son temas, son hit todavía de este grupo. Así que para todos los fanáticos, ustedes saben que van a poder participar de esta fiesta, fiesta homenaje 30 años de locura, el próximo 22 de agosto en el Teatro Óspera. El grupo Virus de la Plata festeja 30 años de locura.